En octubre de 1977, un grupo de mujeres comenzaba una búsqueda individual que se convirtió en símbolo para toda la humanidad. Más de 100 nietos recuperados, dos generaciones que no desaparecieron. Nietos, historias con identidad. Esta es la de Guillermo. Patricia Roy Simblit y José Pérez esperaban a su segundo hijo cuando en octubre de 1978, ambos fueron secuestrados. Guillermo nació en la ESMA. Patricia y José permanecen desaparecidos. Guillermo fue apropiado. En abril de 2000, es localizado por Abuelas de Plaza de Mayo. La experiencia de Guillermo permite a la justicia revisar partes sensibles del proceso administrativo hacia la recuperación de la identidad. En un principio, cuando estaba todo muy fresco y se estaba judicializando todo y empecé con la negación, te juro que no encontraba nada bueno en saber de mi verdadero origen, de saber que tenía a mis padres desaparecidos. El juez Ballestero me solucionó la vida en nueve meses. El 21 de septiembre yo salí de ese juzgado con mi verdadera identidad, con los dos apellidos como yo le había solicitado, con mis tres nombres. Fue la primera persona que a mí me dijo, ¿qué es lo que vos querés? Las abuelas de Plaza de Mayo no tuvieron hoja de ruta. Ellas mismas surgieron antes que las estrategias. El índice de abuelidad y la propia técnica para establecerlo, tributos de la ciencia a la particular necesidad de las abuelas, fue otro producto empujado por las circunstancias. También la justicia necesitó encontrar maneras. En el año 2000 nosotros teníamos sí o sí que pasar por el Hospital Durán y hacernos una extracción de sangre. Con lo consiguiente vos terminabas aportando una prueba contra la persona que te crió. Hoy por hoy con esto de que se extrae material genético, de un cepillo de dientes, de ropa interior, de un peine, yo creo que te libera responsabilidad, porque ya no tenés manera vos de aceptar o de negarte a lo mismo. Hoy por hoy, ya con la identidad aceptada, con todo este camino recorrido, doce años después elijo estar de esta variedad, del lado de la verdad, con todo lo que ellos traen. Una historia con identidad. Un país que persiste en la búsqueda de la verdad. Todavía están secuestradas cientos de identidades. Si naciste entre 1975 y 1980 y no estás cómodo con quien te dicen que sos, acercate a las abuelas de Plaza de Mayo. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.